y todas ahora vamos a empezar con el debate del encuentro de arquitectura y redes los que vais conectando decirnos si nos oís bien si no habéis bien que sepáis que tenéis abajo un chat y podéis saludar disola se oye vale después andrés dice que se oye más que contarnos si no soy bien si no nos oís y queremos saber desde dónde se estáis conectando vale muy bien buenas alto y claro vale vale perfecto antes ponernos cómo os llamáis y desde dónde estáis conectando os vale que eso es esto bastante variopinto normalmente a ver de dónde bueno méxico empezamos con grecia esto ha puesto el listón demasiado alto esto ya hemos superado de bolivia en estos mamás se oye perfectamente se escucha bien bien muy bien dos mexicanos ya esto se va hablando inglaterra internacional madre mía esto no me esperaba muy bien pues bueno sabéis hoy nos hemos reunido aquí para hablar de arquitectura y redes que es uno de los temas que de este pin y bar no nos interesa muchísimo nosotros de hecho en el 2009 este fin y bar nos hace con un blog con la intención de compartir las entrevistas que íbamos haciendo arquitectos y arquitectas y desde entonces hemos parado de compartir material y contenido principalmente en el blog pero luego también en las redes porque de hecho en el 2009 había muy pocas redes sociales y de hecho en este tiempo también hemos visto nacer y morir redes sociales como por ejemplo google plus que de hecho ahora parece que se intenta recuperar con otra con otra movida entonces arquitectura y redes es un tema apasionante nos hemos juntado con gente de diferentes perfiles que nos van a dar una visión muy panorámica de lo que están ellos viviendo y va a ser muy chulo poderlo ver vivir en primera persona que nos lo cuenten la dinámica va a ser que darío ahora nos introduce que darío es colaborador nuestro darío núñez y a partir de aquí tendremos como una hora y media para ir escuchándoles y luego hacer un pequeño debate así que estar atentos todos en el chat ir compartiendo lo que os va apareciendo nos podéis dejar tantas preguntas como queráis que luego se las lanzaremos a nuestros ponentes y esperamos que este evento sea tan apasionante como todos los que hemos ido haciendo durante varios jueves seguidos así que ahora paso la palabra a darío hola gracias lorenzo pues darle las gracias también a todos los a todos los invitados yo voy a intentar ser lo más breve posible ellos son los protagonistas y vamos a empezar con pedro torrijo muy admirado los seguimos todos los jueves a las ocho y media de la tarde con la brasa de torrijo hola pedro cuéntanos me veis bien todos sí bueno a mí me han invitado a este evento que es muy interesante esta especie de debate para hablar un poco sobre todo para hablar del proyecto este que llevo haciendo desde septiembre en realidad el proyecto la brasa torrijos es anterior lo que pasa es que no era proyecto yo empiezo a escribir una serie de hilos yo yo empiezo a escribir hilos cuando no existían los hilos cogía un en 2013 cogía un hashtag en twitter que se llamaba rq 140 limitación de uno que hizo guillermo solana el director del tisen que se llamaba tisen 140 y durante 2013 cuando todavía no había hilos en twitter y fui haciendo un pequeño repaso muy breve y muy poco especializado de una pequeña historia de la arquitectura española muy al principio desde joder desde los sentimientos castrenses en en galicia pues hasta acababa yo creo creo que acababa con madrid río o con o con el museo de creo que va con madrid río con el museo de de león de de emilio tuñón y luis morena mansilla el caso es que durante dos meses en medio durante tres meses como en esa época tenía poco trabajo dos días a la semana ponía ese hashtag y de una manera más o menos organizaba iba contando cosas sobre tuve un relativo éxito en sobre todo entre gente que no era arquitecta pero claro luego ya a partir de perdón creo que es luis soy yo soy yo perdón perdón nada hola luis estoy por aquí estoy por aquí ha llegado ha llegado luis lópez desactivamos los micrófonos si queréis para que se para que se escuche solo a pedro vale perdón bueno el caso es que cuando aparecieron los hilos cuando twitter hizo esa aplicación yo creo que fue en 2014 entonces vi una manera de contar historias porque lo que me gusta sobre todo es contar historias de una manera más organizada como qué es lo que hacía yo pues como un poco de pascua sarramos a mí me mi novia me decía que daba mucho la brasa porque es muy pesado pues al final acabó cogiendo la brasa torrijos el caso es que la brasa torrijos tuvo bastante éxito esporádico en esos en esos años 2014 2015 tuvo bastante éxito esporádico contaba una historia por aquí una historia por allá generalmente relacionados con el mundo de la arquitectura pero no siempre el caso es que el año pasado en septiembre tras una tras una recuperar el concepto de la brasa torrijos y uno muy muy que tuvo mucho éxito sobre california city el el la ciudad plateada para dos millones tres millones de habitantes pero luego al final quedó en nada que es un sitio muy muy especial en un poquito en el centro de california un poco al norte de los ángeles decidí organizarlo de una manera muy específica cuál es la que es lo que he hecho pues he hecho algo que no se había hecho nunca en el entorno de twitter y realmente casi ninguna otra red social es decir tomar el contenido cultural en este caso sobre arquitectura y urbanismo siempre de una manera muy muy poco específica no exactamente para arquitectos aunque muchos de mis seguidores son arquitectos o arquitectas pero en general es intentar contar historias relacionadas con el mundo de la ciudad con el mundo de la arquitectura pero para todo el público intentando evitar ese lenguaje engolado y un poco en fin masturbatorio narista de la academia de arquitectura en la cual la gente usa muchas palabras muy largas y muchos neologismos para decir que una puerta es una puerta y eso es una cosa que yo he visto específicamente alguien diciendo alguien muy famoso aquí diciendo que en esa obra había puesto unos dispositivos de eran unos dispositivos de disociación espacial para referirse a una puerta me cago en tu dura madre Andrés es una puerta puerta y en fin bueno el caso es que yo intento no hablar en esos términos sino hablar con todo el mundo y contando historias que a veces son muy específicas o muy propias de la arquitectura como puede ser el seminario del bosque de Asplund y Leverence y otras mucho más populares como puede ser los edificios Cholet de Freddy Maguany en el Alto ¿Qué es la peculiaridad de esto? que lo hago cada jueves siempre a la misma hora efectivamente René, sí, eso, cada jueves a la misma hora y desde el principio los organizo como si fuera una serie de televisión los que ya conocéis sabréis de lo que hago, es decir, hay una temporada, hay una hay un número de capítulos y además siempre se van, se organizan todos dentro de un índice de tal manera que todo el mundo los puede ver como pasa Netflix o HBO, pasa el índice de la temporada 1 tiene el capítulo tal, pasa ese capítulo y lo ves, como los capítulos son independientes el proyecto tiene un éxito verdaderamente sorprendente el crecimiento en estos seis y nueve meses es demencial el crecimiento de seguidores, que eso está bien, pero la repercusión que tiene es una cosa tremenda llega más gente, lo lee más gente que cualquier publicación cultural pero no más gente, en orden de diez y de cien es decir, yo que he escrito y escribo en publicaciones culturales sé el alcance que tiene un artículo estos episodios a veces llegan a dos millones y medio, tres millones de impresiones que son a veces 500.000 lecturas efectivas, no hay absolutamente ningún artículo en fin, no relacionado con fútbol o con algo así muy, muy, muy o ahora con el coronavirus, que se acerque ni de lejos a ese nivel de lectura al final el proyecto ha tenido bastante repercusión, ha sido elegido para representar a España en el pabellón de la Bienal de este año, pero como este año la Bienal se ha aplazado al año que viene, pues estará el año que viene en la parte audiovisual del pabellón de España de la Bienal de Venecia de Arquitectura y es una cosa que me hace muchísima ilusión y me llena de orgullo y satisfacción no tengo mucho más que decirlo, si alguien me conoce el proyecto puede preguntar y si alguien lo conoce y quiere darme alabanzas, pues también estoy para aceptarlas Muy bien, Pedro. Nada, vuelvo a animaros, como decía Lorenzo, a que planteéis preguntas tenéis el botoncito abajo, preguntas o si no en el propio chat, ¿vale? Ahora os vamos a presentar... Solo quería añadir una cosita, que es precisamente la divulgación de arquitectura en redes sociales implica dar un salto como no se da en ningún tipo de divulgación es decir, en la divulgación anterior de arquitectura, de arquitectura y de cualquier cosa de arquitectura implicaba que el lector iba a la publicación a leer te comprabas el croquis o te comprabas este libro o ibas a la web de, yo que sé, de Arquitectural Digest a leer aquí es al revés, nosotros llevamos lo que queremos contar donde está la gente, la gente está ahí, en mi caso Twitter es lo que más uso que también uso Instagram y Facebook, pero en mi caso Twitter es lo que más uso la gente está allí, yo suelto eso y la gente se lo encuentra y si quiere, se lo queda, pero no tiene que venir a mí o sea, soy yo el que voy a ir y eso es un salto que me extraña que la divulgación en general no solo de arquitectura, no haya dado nada más Muy bien, interesante diflexión además es importante la divulgación de la arquitectura desde luego para cambiar un poco la imagen que tienen de nosotros como sector Bueno, seguimos con las presentaciones ya tendremos tiempo de charleta y ahora nos va a presentar Nuria López que es la directora de comunicación del Consejo Superior de Arquitectos de España Nuria, todo tuyo Hola, buenas tardes, la verdad es que teniendo cosas en común con Pedro mi presentación va a ser diferente porque aparte también traigo un PPT, ¿vale? Pero, bueno, yo soy periodista creo que soy la única del panel que no es arquitecto aunque llevo como responsable de comunicación del Consejo Superior de los Arquitectos poco más de un año, un año y tres meses cuando Loren me planteó participar en el debate lo primero que le dije fue, bueno, yo no soy arquitecta y él me respondió, sí, pero es que tú el año pasado cuando estábamos en Zaragoza me dijiste que creías que no que no había que ser arquitecto para también comunicar arquitectura y sobre todo en un momento en el que estamos en un momento muy global en el que es más importante que nunca creo la colaboración y sobre todo la transdisciplinariedad, ¿vale? Entonces, me planteo esta participación como una oportunidad para hablar de las sinergias que existen entre la comunicación y la arquitectura que ya he expuesto Pedro porque ante todo es un cuentista y entonces creo que tanto la arquitectura como la comunicación son estructuras y además son transformadoras Entonces, a partir de esta idea es interesante poder compartir la labor que se desarrolla desde una institución como es el Consejo Superior que representa a todos los colegios de arquitectos y poner en valor ese trabajo cooperativo entre colegios y consejos Mi presentación comienzo Vale Es verdad que el evento se llama Arquitectura y redes sociales pero quería hacer una reflexión sobre el valor de la comunicación como algo integral para continuar por las redes sociales Entonces, cualquier comunicación y creo que en este momento cualquier institución, cualquier organismo, cualquier administración incluso nosotros mismos porque simplemente presentándonos en redes sociales ya no estamos presentando con una tarjeta de visita por ejemplo, Darío pone que es arquitecto de pueblo, que le gusta charlar y además todo lo que se le ponga por delante López de Toledo Cada uno nos definimos de una manera Es importante que cualquier comunicación que tienda un objetivo deriva de una identidad de una identidad que es algo que en lo que pone el acento muchísimo este bien Ibar cuando habla de identidad digital pues eso es el punto de partida y en el caso del Consejo ese punto de partida además de representar a los colegios de arquitectos es servir al interés general de la sociedad promoviendo la mejor realización de las funciones profesionales propias de los arquitectos Esos objetivos en nuestro caso concreto están destinados dirigidos a la defensa de la arquitectura a poner en valor el trabajo de los arquitectos que estos días para otro tema estamos rescatando algunos vídeos y el año pasado en las jornadas preparatorias del Congreso de Arquitectura en Zaragoza Iván Cabrera comentaba que a partir de los resultados de un estudio a partir de esos resultados se había descubierto que entre los jóvenes la idea que tenían del arquitecto es aquel que construye gente que construye casas que hace casas y él decía si esto va a ser uno de los principales retos de la profesión de vender hacer conocer a la sociedad que es lo que hacemos los arquitectos ¿de acuerdo? Entonces a partir de esa identidad de la organización nosotros planteamos una comunicación que está que está determinada por una serie de objetivos ya he dicho defensa de de la arquitectura y también defensa de del trabajo que hacen los arquitectos intentar que se les conozca un poco más representando a todos los colegios de arquitecto esa comunicación está guiada por una estrategia integral que en nuestro caso es interna y de esa no voy a hablar y por otro lado externa y esa comunicación externa se vehicula a través de diferentes ramas que por un lado están los medios convencionales tanto prensa tradicional como nativos digitales radio, televisión web y redes sociales y la web y las redes sociales son nuestros canales propios y son y las redes sociales en concreto voy a hablar de Twitter y Facebook aquí pero antes de entrar en ese momento sí que me gustaría poner en valor la construcción del mensaje que ya de hecho lo ha hecho Pedro Torrijos cuando ha hablado de cómo comenzó prácticamente a generar hilos en Twitter de esa manera estaba construyendo un mensaje un relato y es importante nosotros no podemos tener el tono o quién sabe a lo mejor sería plantearlo pero en la identidad que tiene el consejo el tono es una comunicación muy profesional y mucho más sobria más rigurosa es además una comunicación que está basada fundamentalmente en hechos en descripciones del trabajo del consejo y luego evidentemente y luego es verdad que es una comunicación muy presidencialista pero no descartamos y de hecho es lo que hacemos también ponemos en valor el potencial que tiene la arquitectura y uno de los ejemplos de ese trabajo por poner en valor esa difusión de arquitectura es agenda arquitectura ¿de acuerdo? entonces es muy importante construir un mensaje que sea claro que sea coherente importante y sobre todo que repetimos mucho es importante que sea consistente porque estamos construyendo una marca estamos creando valor y estamos creando confianza en quienes nos leen a través de las redes sociales en quienes nos están siguiendo y que el objetivo es mantener esa comunidad e incrementarla en todo lo posible entonces las redes sociales al consejo que le ofrecen cercanía con los públicos objetivos evidentemente con la comunidad de arquitectos pero también con profesionales del sector también control del discurso porque no es un canal mediatizado como por ejemplo el trabajo que se realiza con medios de comunicación de masa ¿vale? aquí nosotros podemos controlar que la voz que tenemos es una voz bastante activa y no viene seleccionada y fragmentada como si puede ocurrir cuando se hace una entrevista o incluso en un reportaje que eso se te puede escapar un poco de las manos y al final es siempre el periodista el que acaba decidiendo nos ofrecen también inmediatez transparencia que es súper importante en estos tiempos que corren porque sirve para construir esa confianza y nos permiten amplificar los mensajes y hacerlos virales y para esto quiero destacar la importancia de las redes COA las redes COA es una iniciativa que surge en el año 2016 en el seno del Consejo para coordinar a todos los trabajadores que en los colegios de arquitectos también en los consejos autonómicos las demarcaciones se encargan de llevar la comunicación que nos permite la que nos permite esa red COA nos permite crear comunidad y nos permite aprovechar uno de los mayores potenciales que tiene el consejo que tiene los colegios que es una estructura que llega que permea toda la sociedad española y que de esa manera nos permite complementar el trabajo que se realiza por parte de las juntas de gobierno de los decanos a través de las negociaciones con la administración y también para que se escuche esa voz para llegar a cualquier rincón a cualquier rincón del país y también a todas las capas de la sociedad que es lo que intentamos aunque bueno la comunicación es un es un trabajo que que de largo de recorrido tú tienes que sembrar sembrar y y recoge y y la recogida de frutos bueno pues llega no de manera inmediata siempre otro de los otro de de los valores que tienen las redes sociales es la capacidad de escucha la capacidad de escucha de interacción y que creo que eh la administración la institución en las organizaciones cualquier empresa para ese este este esta característica de las redes sociales es eh tiene que aprovecharlo porque le va a permitir esa poder esa escucha y esa monitorización le va a permitir moldear la estrategia para conseguir unos objetivos que que vienen marcados que obviamente que pueden ir cambiando vale y las redes sociales algo que ya ha comentado que es lo que implican también lo ha comentado Pedro antes eh importancia tienes que planificar los tiempos es muy importante creo que hay estudios suficientes que que nos que dicen eh cómo influye cómo influye a la hora de ganar efectividad en en el alcance de los mensajes y luego los mensajes intentamos que sean que tengan mucho significado cápsulas con mucho significado en poco espacio también nos servimos de los hilos narrativos porque además de de no no siempre es yo creo que de hecho cada vez eh están perdiendo eh más notoriedad de los mensajes casi sueltos creo que interesa de de alguna manera conectar contextualizar y y si consigue enganchar con ese lenguaje consigue enganchar a tu a tu comunidad a tu comunidad creo que es un gran creo que que es un gran eh éxito y por último intentamos siempre que sea también multimedia y en los últimos tiempos el consejo está apostando mucho por por vídeo además de una creatividad una imagen intentar eh intentar eh realizar vídeo o porque estamos viendo que la sociedad en la sociedad en términos generales todo se ha acelerado de hecho desde el siglo XVIII existen estudios que hablan de cómo la música se ha ido acelerando pero es que eso es la música y son todos los ámbitos de la vida entonces eh hoy por hoy por ejemplo en las series de ficción eh son raras aquellas que tienen eh que tienen una cadencia un ritmo lento al contrario las nuevas generaciones incluso lo que piden lo que demandan es eh es rapidez que bueno es positivo y negativo al mismo tiempo tiene sus pros y sus y sus contras bueno ahora he traído una serie de ejemplos para para apoyar lo que lo que he venido diciendo eh le damos muchísima importancia a la que a que a poner en valor la arquitectura y ya os he hablado de agenda arquitectura que que además aprovecho para que la conozcáis y para que os suscribáis a su a su boletín a su boletín semanal porque es muy interesante ahí está todo el trabajo que vienen haciendo los colegios de arquitectos en España prácticamente desde que surgen que ha sido trabajar como dinamizadores de de la sociedad y y mostrar la importancia que tiene la arquitectura en en la vida cotidiana en el día a día que realmente no están determinando los espacios que diseñan los los arquitectos eh los espacios que piensan determinan nuestra nuestra vida la forma también en la que nos relacionamos eh y eso es muy visible en el en el espacio urbano por ejemplo pero bueno aquí hay arquitectos y esa parte se la voy a dejar a ellos si quieren hablar eh yo os presento eh subrayo la idea de agenda de arquitectura de poner en valor el el trabajo que hacen los los colegios de arquitectos a través del consejo y también de la defensa de la arquitectura y sumamente importante es que los arquitectos sepan que el consejo que los colegios están a su lado apoyándolo y se ha visto creo eh durante el estado de alarma durante el estado de alarma si algo ha caracterizado a esta situación esta ha sido excepcional ha sido un momento con mucha incertidumbre una expectación máxima eh y el consejo y los colegios hemos estado trabajando conjuntamente porque por intentar resolver todas las preguntas o la mayor parte de las preguntas de las dudas que tuvieran los los colegiados los arquitectos nos parecía que era fundamental que supieran que había que había entidades que eran sus colegios que estaban preocupados entonces para ello una de las iniciativas fue crear un un listado de FAC de preguntas frecuentes durante el estado de de alarma y y bueno pues realmente hemos estado trabajando casi siete días sobre siete sin horas dependiendo pendientes prácticamente de lo que de lo que anunciaba el gobierno y de cada boletín oficial de del estado uno de los ejemplos que he traído es por ejemplo este de del cierre de la suspensión de 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 las reformas en las viviendas en los edificios existentes ese simple solo ese eh se compartió más de 300 veces que para facebook y para una comunidad de una red social que que nos cuesta especialmente que es especialmente difícil pues consideramos que que ha tenido un efecto muy potente el eh y se ha agradecido el trabajo que se ha venido realizando otro ejemplo y aquí este ejemplo es de de lo que venía de lo que he dicho desde el principio la importancia de tener una estrategia integral eh es este eh eh habitualmente la la comunicación tú puedes querer comunicar mucho pero necesitas necesitas acción sobre todo en una administración en una institución en un partido político eh en una en cualquier entidad para comunicar necesita una necesita hacer si no en cualquier momento tu tu destinatario los los usuarios la la gente no es tonta y se da cuenta cuando está utilizando una retórica que sugera que está vacía entonces este ejemplo que traigo aquí es uno de es una de las principales eh líneas de una de las principales campañas que hemos mantenido durante todo el estado de alarma que es la de intentar influir en las políticas del gobierno para que el sector de la construcción y el trabajo de los arquitectos pues se vea recompensado o en la recuperación económica al menos que no se vea olvidado ¿vale? entonces para ello el consejo a principios del mes de mayo envió al gobierno a todos los partidos políticos también a las principales centrales sindicales un documento con propuestas para reactivar el sector de la construcción y contribuir a la recuperación económica del país ese documento ya teníamos ahí una acción pensando qué es lo que podemos cómo podemos contribuir a salir eh a salir de este bache que es profundo y que nos ha pillado a todos con el pie cambiado no era inesperado pues teníamos este documento estas acciones y lo tradujimos en una nota de prensa que evidentemente se cuelga en la web que se comunica a medios de comunicación y que tuvo su reflejo luego en un hilo en Twitter en el que estuvimos desgranando todas las medidas todas las medidas que fueron además acompañadas de diferentes creatividades por aquello que decía que intentamos siempre que los mensajes vayan con con una fotografía con una imagen para para que tengan más efectividad y y luego veis la traducción también que ha tenido en diferentes titulares en diferentes medios de comunicación con una entrevista del presidente pero también con diferentes tribunas y artículos de opinión y reportajes que se han hecho en este tiempo otro ejemplo que es bueno es simplemente la única diferencia con el anterior es que aquí os pongo un pantallazo de la página web pero me parece que es importante porque sigo insistiendo en esa estrategia integral y en la importancia de que las instituciones tengan sus propias sus propios canales de comunicación en este momento hay muchísimos canales hay casi una sobre hay una saturación informativa y no todo lo que se no todo lo que se difunde nos garantiza que que llegue al usuario y que llegue al usuario respetando nuestro mensaje actualmente con la precariedad además que tienen los medios de comunicación tener redes propias y tener una web en la que apoyarte es fundamental para cualquier institución porque además te conviertes casi en el propio medio de comunicación casi te conviertes en un medio de comunicación de hecho en el consejo lo comentábamos hace un par de días con mi compañero Samuel González que él la persona responsable de las redes sociales y es que en el consejo estamos funcionando en ocasiones casi como en una redacción y he trabajado durante años en una y lo conozco bien pero esa rapidez inmediatez en la respuesta eso es netamente periodístico luego la monitorización yo sí que he traído algunos datos de cómo influye podría haberlo hecho desde 2015 que es desde el momento en el que se incorpora mi compañero Samuel y al departamento de comunicación y empieza a gestionar las redes y ese crecimiento es exponencial he partido desde 2018 de este tiempo en Facebook que hemos ganado un 41% de seguidores y el alcance máximo para que veáis cómo hemos trabajado y también el efecto que ha tenido en Facebook todo lo que se ha hecho todo el trabajo que se ha desarrollado en redes sociales durante el estado de alarma el alcance máximo en Facebook ha sido de un 773% ¿vale? así que sí que se ha agradecido por parte de de nuestra comunidad y de todos los que lo han visto sí que se ha agradecido ese trabajo de respuesta inmediata en Twitter pues desde 2018 venimos creciendo un 15% y la evolución de las impresiones de tweet que es bueno pues la gente que toda la gente que ha visto esos mensajes pues el crecimiento ha sido del 159% luego vemos una caída ya en junio que está directamente relacionada con que ya empieza a normalizarse entre comillas la situación y estamos en una situación ya de desescalada entonces también Nuria disculpa sí dos minutitos vale voy a acabar ya vale perdón no en absoluto esta es mi última diapositiva simplemente subrayar de nuevo que para que la comunicación funcione es necesario que exista una acción porque se retroalimentan acción y comunicación y eso genera confianza que genera credibilidad y también legitimidad y a lo mejor os preguntáis una institución puede tener legitimidad porque así en este caso es su historia todo el recorrido que lleva también los procesos de designación de elección de la presidencia pero en el día a día existe una legitimidad exógena que es necesario alimentar entonces creo que en estos momentos siempre ha sido importante la comunicación creo que es tan importante simplemente con deciros la manera en la que lo decimos ya estamos actuando y creo que en estos momentos cualquier organización cualquier institución creo que debe poner en valor la comunicación y servirse de ella para conseguir unos objetivos y además en este caso unos objetivos si pueden ser pensados para el interés general porque la comunicación es verdad que tiene mala prensa o buena pero entendemos la comunicación como una creación de construcción de puentes para conseguir una serie de alianzas y conseguir objetivos así que muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Núria queremos dar la bienvenida a Luis que se ha incorporado un poco después por temas laborales que tal Luis a ver dale al botoncito bien bien estaba activando el micro me oís por aquí todo perfecto vale hemos marcado el orden ahora irías Jesús y después irías tú vale Luis pues nada os dejo con con Jesús izquierdo arquitecto en las Islas Canarias en Lanzarote está ahí en el paraíso segoviano amigo no y bueno también lleva las redes sociales del colegio de arquitectos de Lanzarote bueno todos todos los micrófonos para ti ok bueno buenas tardes a todos voy a compartir también pantalla y así no me no me demoro mucho a ver si se ve todo bien se ve no bueno bueno soy arquitecto como ha dicho como ha dicho como ha dicho Darío y por 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 avatares de la vida pues bueno desde 2001 pues estoy viviendo en Lanzarote mi mujer desde aquí y y y bueno pues en 2001 ya hace eso un carrete de años 19 años y aquí había muy poquitos arquitectos éramos 30 arquitectos y como suele pasar en estos en estas cosas cuando aparece el último le nombran presidente del colegio o de lo que sea vale como la como la comunidad de vecinos pues a mí me tocó ser tesorero y entonces estuve ahí de tesorero desde 2003 hasta 2010 vale y un poco por eso es por lo que al final tengo tengo pues la experiencia con las redes sociales que voy a contar ahora el título de la presentación es tremendo lo vamos a pasar y os cuento para mí claro de una manera arquitectura y redes sociales es un título también muy amplio así que lo que lo que he hecho ha sido pues lo que significa para mí o sea para mí la arquitectura o donde yo lo enfoco es en el ejercicio profesional en el carácter técnico de la de la profesión y como solucionadores de problemas no estas cosas que estaba contando antes Pedro de palabras raras y cosas así sino más bien del arquitecto del día a día vale y las redes sociales son un lugar que encuentro para mí un intercambio de información y un sitio donde claro lógicamente te promocionas y te vendes vendes tu trabajo y donde muestras lo que quieres enseñar no es un sitio de conflicto si no quieres serlo claro o sea si no entras al trapo o mejor entras al trapo entonces yo tengo estos tres perfiles el mío personal el de la estudio que se hizo y el del colegio de arquitectos y claro con estas con estos tres perfiles voy cambiando va cambiando mi personalidad y estoy todo el día con las redes sociales estoy con una herramienta de estas que gestionan varias cuentas y puedo ir poniéndole me gusta o repitear o hablar seriamente con una persona y de cachondeo ponerle al lado dependiendo con quién con qué perfil esté trabajando eso trae problemas pero en general yo más o menos le cogí el truqui y no suelo meter la pata las redes sociales al final parece que están aquí desde hace de siempre pero no están aquí desde hace nada o sea tenemos aquí Twitter empezó en 2006 Facebook en España empezó en febrero de 2008 son Instagram en 2010 han ido cambiando como ha dicho Lore han ido cambiando han aparecido han desaparecido nos han cambiado las herramientas antes no había páginas de Facebook ahora hay páginas o sea ha sido un es un constante puesta al día ¿no? y pero lógicamente es donde como hemos visto también estos días es donde está la gente donde están los clientes donde está el espectador o donde está el lector en este periodo de tiempo vale yo he puesto solamente de 2000 a 2020 son 20 años no está mal en el periodo en el tema de arquitectura donde ha habido lo que nos ha marcado muchísimo fue la crisis que hubo de 2008 a 2013 en el que además a los arquitectos se nos justificó porque éramos los que construíamos todo y yo que sé y y y es verdad en algún inmobiliario pues tuvimos un montón de cosas y luego pues estábamos en paro ¿no? entonces cosas hitos que sean que sean que en el mundo de la arquitectura han aparecido que para mí son relevantes es uno en el Consejo Superior como aglutinador de la profesión y del ejercicio de la profesión en España de los colegios en 2010 en enero Jordi Ludovic se hace presidente y en ese momento es cuando empiezo a ver una página web el Consejo Superior no tenía página web no tenía pero era un absoluto estaba abandonada vamos y redes sociales por supuesto que tampoco y luego había otra cosa que pasó dos años después en el que Loren conoce bien también y alguno de los que nos estáis viendo que fue el laboratorio de ideas que convocó el Colegio de Arquitectos de Galicia que fue como un mini congreso de arquitectura en 2012 y fue un sitio donde se expusieron una reacción yo creo que a todo el tema de la crisis hubo una serie de mesas y ahí se hablaba de la comunicación se hablaba de la comunicación bastante de hecho lo que se decía es que la arquitectura se ha ido quedando socialmente muda o sea estábamos fuera de la sociedad y ya para rematar en diciembre de 2012 nos quedan el susto madre y en la ley de servicios profesionales un anteproyecto que hubo de borrador del ministro de guindos donde ya parecía de locos que la profesión o sea ya no solamente era la falta de comunicación de lo que hacemos es que en esa ley mezclaban ingenieros arquitectos lo que podían hacer unos lo que podían hacer otros o sea había a mí me daba la sensación de que tú puedes tener una confusión la gente de la calle pero un ministro un ministro no puede tener ese problema pues lo tenía y muy gordo mientras entonces yo estaba aquí y os he contado que de 2003 a 2010 estaba estuve de tesorero y en 2008 pues hicimos la página web del colegio y luego en junio o sea en 2010 ya en junio y en septiembre nos metimos en Facebook y en Twitter y fuimos no de los primeros porque las cuentas estaban creadas pero de los primeros en usarlos porque había mucha había mucha mucho recelo por el tema de trolls o de las respuestas porque los colegios en general no tienen buena presa y entonces no la tenían o estamos en ello como dice Nuria es un mensaje que hay que hay que ir afianzando y ver que son útiles el caso es que yo cojo me pongo en Twitter y pongo un primer tweet o un segundo tweet en el que digo estamos en Twitter para informar y de repente me aparece me aparece un avatar de un como un error fatal de Autocad que me dice no no hay que informar hay que comunicar y claro no te quedas así bueno este avatar es de arquitectónicas de Miguel Villegas y de Lourdes Bueno que está ahora en Alemania y esto fue como un zasca a ver esto fue un zasca claro esto es un lo que ahora mismo sería un zasca y que te deja pensando ¿no? entonces comunicar informar no simplemente colocar titulares uno detrás de otro sino buscar una manera de llegar un mensaje a la sociedad en este caso entonces desde los perfiles que yo manejo o sea el mío personal el profesional y el del colegio pues he intentado seguir esa estrategia nada más sobre todo era desmitificar la figura del arquitecto mostrar nuestra faceta técnica y de la solución de problemas y luego por supuesto una labor informativa que tiene que tener un colegio o cualquier compañero que sea de compartir herramientas bueno que además los arquitectos somos muy poco de compartir nada es como que descubres algo y te lo quedas y yo soy todo lo contrario ¿no? entonces pues bueno pues para conseguir este tipo de de objetivos que había que hacer pues yo pensaba siempre que la empatía sobre todo ser receptivo a lo que está pasando el humor interactuar en las redes sociales con la gente participar en en hashtag como los juegos de arquitectura del grupo de Toledo o simplemente la coordinación con perfiles parecidos o iguales si todo falla pones un gatito y ala y luego como al tiempo al tiempo de hacer esto uno ¿qué pasa? que compruebas que los problemas profesionales o sea recordad que yo estoy en Lanzarote vengo en un momento en el que no hay redes sociales o sea y cuando empiezo a meterme empiezo a hablar con compañeros de todos lados y resulta que a todos les pasa lo mismo todos tenemos los mismos problemas muy parecidos da igual que estés en el País Vasco en Cataluña en Segovia da igual o sea al final tenemos los mismos problemas entonces estos problemas veo que no tienen nada que ver con el lugar de residencia que las soluciones pueden ser comunes y que la unión hace la puerta está claro entonces el tipo los colegios profesionales por mucho que a mucho les duela si no existían si no existieran habría que crearlos o habría que crear asociaciones para refender nuestros intereses ¿no? desde el Colegio de Arquitectos de Lanzarote pues claro cuando yo empecé no era ni siquiera colegio era una demarcación y en 2017 en marzo se creó la primera reunión que coordinaba todas las redes sociales de los colegios de España éramos unos cuantos y me pidieron que hiciera un informe resumen esto es una tontería no quiero ni que lo mireis mucho pero al final o sea se ve que desde que yo empecé bueno empezaba hice todos los meses un listado de cuentas en colegios en Twitter a ver quién estaba quién no estaba y cuántos seguidores tenía y cuando había un índice que se llamaba que era el que decía en teoría que medía la 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 repercusión que tenías en redes pues también ¿no? y entonces más o menos con eso sabías pues cómo evolucionaba las cosas ¿no? entonces bueno el aumento de seguidores en total pues pasaba de 24.000 o 25.000 seguidores en Twitter en total pues pasaba a 140.000 en 4 años ¿vale? es cuando Twitter empezó a hacer a ser un medio de comunicación muy eficaz ¿no? por lo menos o cuando los colegios empezaron a meter en Twitter como medio de comunicación eficaz claro para eso pues bueno yo utilizo eso herramientas de estas gratuitas como el TweetDeck que te permite tener varias varias cosas a la vez aquí ¿no? esto de esta mañana tengo una columna con los juegos de arquitectura con las listas desde el colegio los hashtags las notificaciones para poder interactuar se informa también desde el colegio para para temas de normativa o el hilo que ha hecho esta mañana el colegio de Cataluña también con los juegos de arquitectura que estaba muy bien y luego cosas tan tontas o tan sencillas como ser empáticos con la realidad social que se está viviendo entonces todos los todo el todo este todo este confinamiento pues el colegio como institución creo que no costaba nada hacer un Tweet como este que estoy en pantalla ahora que es el de simplemente de los aplausos aplausos a las 8 que aquí son las 7 ¿vale? para todos los sanitarios que bueno y toda la gente que pues que se ha se ha partido el lomo con esta situación ¿no? y yo sería bueno yo esto lo tengo todavía programado por lo menos hasta el domingo pero ya es cuando parece que se acaba todo que llega toda la nueva normalidad y ya venimos luego desde el ámbito de Erizo del estudio lo que a mí me gusta mostrar siempre es temas los proyectos no se hacen así no es un botón y ya está los honorarios valen lo que valen por algo o sea es una cantidad de trabajo técnico de diseño de justificación de estructuras de eficiencia energética que hay que mostrar y si no y además yo creo que hay que mostrarlo de esta manera o sea mostrando lo que haces y luego también puedes plantear preguntas siempre con un tono de humor como es esto lo hice hace 4 años quieres aprender o vas a aprender BIM pues es lo que parecía que era obligatorio el día siguiente y han pasado 4 años o este sobre los baremos de honorarios que llevamos peleando por unos baremos de honorarios y dices ¿para qué? para apartar por debajo porque somos así o sea ¿tú para qué quieres los honorarios los llamaremos y luego va a haber siempre alguno que te lo va a bajar? o coges y cuando vas a ver una obra y no la conoces a los 2 años de haber terminado una obra no la conoces y llegas allí y te pasa esto y se fue en fin y luego ya desde el perfil personal y ya un poco acabando toda toda esta disertación bueno yo me puse a hacer unas viñetas o sea luego con esto del confinamiento pues la gente pues hizo un poco de todo había conciertos en Instagram o lectura de libros de ediciones asimétricas o estaba muy bien yo hice unas viñetas unas viñetas que al final como como el era me propuse a todo aliente de decir me voy a hacer una viñeta por día mientras tengamos el estado de alarma nadie me dijo que el estado de alarma va a durar lo que está durando ¿no? entonces a las 8 semanas yo lo dejé ya hice 56 viñetas seguidas y ya me ganas pero al final luego reflejaban pues la cotidianidad o sea tú tienes un balcón donde todas las tardes se juntaba a la gente aplaudir y aquí como no había fútbol pues salió a Manolo del Bombo pues a a tocar con el bombo que por cierto se la mandé por Facebook a Manolo del Bombo y me contestó dijo que le había gustado mucho y que salía aplaudiendo todas las noches ¿no? o lo contrario hacer un poco de crítica con las malditas celdas estas metroviviendas que parece que son tan guays pero en estas ocasiones no son tan guays y a lo mejor así la gente pues ha dado cuenta o aprovechar la versatilidad de una casa como los lunes al sol que titulé esta viñeta o bailes de salón ¿no? según y ya por último ya para acabar pues bueno es esta viñeta que a mí es la que de las 56 la que a mí me gusta simplemente un día yo fui a Mercadona y me conté una cosa así bueno no había capuchones ni nada pero era Semana Santa y estábamos haciendo cola como gilipollas bueno estábamos haciendo cola así muy separados todos con cara de circunstancias cabreados porque si me pongo la mascarilla que si no me la pongo ya era Semana Santa y me parece que este tipo de cosas a lo mejor a la gente pues le hace que sea más cercana el espacio público la arquitectura o a lo mejor no cada uno piensa una cosa distinta de una viñeta y ya está y al final bueno lo que quería como conclusión simplemente decir que comunicar no es una opción ahora mismo es obligatorio para cualquiera que quiera mandar un mensaje o luego para las instituciones por supuesto y las redes sociales son ahora mismo la plaza del pueblo y tienes que estar ahí y contar las cosas de la mejor de la mejor manera y nada esto sería esto sería un poco todo muy bien muchas gracias Jesús una gozada las viñetas la verdad que nos animaban todas las mañanas a ver a mi me ha me ha lo que más me ha sorprendido de tus viñetas es saber que Mercadona también está en Canarias pero es que Fernando Roch no puede parar tiene que estar también en Canarias no tenéis ahí no tenéis como las ambrosías tirma tenéis un algo específico en Canarias están los supermercados hiperdino que tienen un dinosaurio de mascota ah hiperdino hostia me acuerdo sí 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 me acuerdo una vez que estuve en Gran Canarias sí sí vas a tener que venir a refrescar eh sí me pagas todo el viaje muy bien a ver en fin a ver sal de la presentación Jesús por fin sí ahora estupendo pues nada damos paso a Luis López de Toledo Luis poco 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 tengo que decir preséntate tú hombre bueno yo no sé qué en realidad lo primero que tengo que hacer es pediros perdón por por haber entrado tarde porque soy como el niño malo de la clase que llega tarde del examen cuando están ya todos sus compañeros ahí empezando bueno el trabajo es el trabajo sí sí nada he tenido una videoconferencia con gente de Portugal hasta hace un ratito que es cuando me he podido conectar y ya estoy por aquí escuchándose a todos bueno yo he preparado una pequeña presentación imagino que podré compartir ¿me escucháis? sí ¿no? sí sí perfecto vale 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 abajo compartir pantalla en verde aquí estoy sí 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 parezco nuevo bueno yo quería hablar un poquito sobre la arquitectura y comunicación además me viene bien que hayan hablado todos mis compañeros antes porque yo creo que sirve un poco para para resumir todo lo que habéis hablado bueno a ver bueno primero esto si estuviéramos en la universidad o en el colegio esto sería como un trabajo de qué es comunicar ¿no? entonces ahora vendría la siguiente diapositiva que sería típica de de una la definición en la wikipedia de comunicar ¿no? pero bueno vamos a ir más allá yo lo que lo que está muy claro cuando se comunica es que al final necesitas una persona que quiera contar algo ¿no? en este caso si estamos hablando de arquitectura puede ser desde un estudio de arquitectura desde colegios de arquitectos empresas relacionadas con el mundo de la construcción de luminarias de aislamiento de lo que sea ¿no? eso es lo que sería el emisor luego tenemos lo que es el mensaje ¿no? que es lo que se quiere comunicar esa idea que quieres tú transmitir a esa audiencia y por otro lado tenemos que tener el recente ¿no? está claro que esas personas que están escuchándonos hay detrás y que cuando al final se transforman en comunidad pues es como muy difícil de de comunicarse con ellas hay que tener una serie de ¿loces? luís? ¿luís? hay que poner anuncios Totalmente Me sabe mal ser el único Que no ha preparado la presentación Pero es que tampoco tiene mucho sentido Nada, nada, hombre Lo que yo hago es Pertenecer a un lugar Y a un A un entorno específico ¿Se me ha ido? Sí, te has ido Tengo que apagar el internet aquí en el trabajo Vale, a ver Comparto y sigo por donde Vale Disculpad Bueno, os hablaba de esta foto Que hay dos lecturas posibles Seguro que la conocéis todos, esta foto Se hizo bastante viral en su momento Son unos niños que están Bueno, detrás tienen un cuadro de Rembrandt Y están en el Rijksmuseum de Amsterdam Y aquí, como comentaba Hay dos posibles lecturas La primera es que esos niños están pasando Olímpicamente del cuadro Nada, Luis Tenemos un problema con Luis Sí, yo creo que es el Wi-Fi Lo típico del Wi-Fi Bueno, hay que jorobarse Está conectado sin ningún problema Cuando no le tocaba Sí, en la ley de Murphy Bueno Os voy planteando alguna pregunta Entre qué entrar Ahora Ahora Te nos has cortado otra vez, Luis Perdona, hijo Joder ¿Me escucháis ahora, sí? Sí, ahora sí Vale, vale Es que además estoy con Wi-Fi Yo no sé Bueno Si se corta me lo decís Decía que me vale Cualquiera de las dos interpretaciones Porque al final Yo creo que lo que está contando Muy bien esta imagen Es que tienes algo muy potente Para comunicar Y quizás, por lo que sea No está llegando esa comunicación A la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor Pues tenemos que Se podría pensar incluso Que los museos no funcionan Como contenedores De contar este tipo de contenido A lo mejor hay que pensar En otro tipo de evolución ¿No? El museo quizás debería evolucionar Esto es algo que dejo ahí Luego, si queréis, lo debatimos Pero al final Viene siendo lo mismo O sea, tú tienes algo que contar Que en este cuadro En este caso son los cuadros Y existe un problema Entre ese espacio físico Y esa manera de contar ¿No? El mensaje Paso a lo siguiente Entonces llegamos a este punto De cómo se comunica la arquitectura La historia además porque La arquitectura es algo En realidad es complejo Si no queramos venderlo así Es complejo Porque al final Es lo que comentaba un poco Jesús Tienes un proyecto Y el proyecto no nace de la nada Son muchas horas de pensarlo De incertidumbres De análisis Desde social Nada Es económicos Construzas cosas Que al final Comenzando en una única respuesta ¿No? A ver ¿Me escucháis o no? Ahora sí Ahora sí Vale, vale Estáis sin micro Y os voy a hacer así Contaba que Ya sabes Que incluso pierdo el hilo Claro Que es algo muy complejo De contar Entonces Cuando estás haciendo Un edificio Estás dando Una posible respuesta A infinitas De posibles respuestas Que pueden ser Igual de buenas Que la que tú has dado Entonces al final Contar la arquitectura Es complicado Porque las personas Ven el edificio Ven el espacio Y pueden no entenderlo Pueden no entender Por qué tiene esa forma Por qué tiene esa luz Que has intentado Conseguir tú Con estos materiales O sea Son muchos factores Que hay que tener en cuenta Entonces ¿Cómo se comunica algo Que aparentemente es complejo? Voy a utilizar Para apoyarme en esto En uno de los mejores críticos Seguramente que haya A día de hoy De arquitectura Que es Freddy Massa Tiene una Una columna Aquí en el ABC Y en febrero de este año Entrevistaba a Alberto Campo Baeza Como somos todos Y Alberto decía Algo así que era Antes decía Porque él estaba hablando En el artículo Como antes decía Una de mis máximas preocupaciones Al escribir Es la claridad Que se entienda Exactamente el mismo objetivo Que tengo como docente Dar clases Escribir O contar arquitectura No tiene otro objetivo Que ser claro Ser súper claro Con la persona Que te está escuchando Y Yo tengo que estar Que llegue a esa persona Y más adelante En la misma conversación Freddy decía Que hoy da la impresión De que los arquitectos No sabemos comunicar Cuál es nuestro rol De arquitecto Y qué es la arquitectura Y yo estoy bastante de acuerdo De hecho Pedro antes ha hablado De una persona Que yo no pensaba Dar el nombre Pedro la ha dado Pero Y es muy curioso Porque pensamos Prácticamente igual Cómo comunicamos Los arquitectos Entonces aquí Hay una persona Bueno me tapa esto aquí Que dice algo así Que lo edificado Puede ser experimentado Bueno yo os lo voy a leer Tal cual Y vosotros Lo traduces como queráis Pongo el micrófono Para reírme La madre que me parió Porque además Es exactamente Esa frase La usé mezclada yo Con Alberto Campo Para una conferencia Que di el año pasado En la escuela Arquitectura De la Coruña Porque la madre Que le parió Es que es para ir Y darle con la mano abierta Bueno no No digamos nombres Pedro Continúa por favor Bueno Esto es real O sea esto es algo Que Esto es algo Que está ahora mismo En la O sea tú buscas La descripción Haciendo un proyecto suyo Y encuentras esto ¿Vale? Los procesos Me parece un poco Dice Lo edificado Puede ser experimentado Como un ensamblaje De una buena parte De los dispositivos arquitectónicos Que han actuado Como promotores Invocadores Representantes O testigos De cotidianidades Deseables de referencia ¿Vale? Esta es la frase Yo os aseguro Que tuve que leer Varias veces la frase Para enterarme bien De lo que estaba Lo que estaba Luego más adelante En ese mismo proyecto Él hablaba de De una piscina ¿No? Es un proyecto Que tiene una piscina Él ha colocado una piscina Y para justificar Que él había puesto La piscina Quiero decir Que es tan sencillo Como decir Oye mira El cliente me pidió Una piscina Y puso una piscina ¿No? O sea creo Que no hay que hacer Un discurso intelectual De algo tan básico Como poner una piscina Pues de esa piscina Él hablaba esto Decía que la piscina Es una superficie De fenomenología Que fomenta La contemplación Diletante De la revisión Suburbial De las culturas Surf Y el windsurf Tan propias de la zona ¿Vale? Esto es una piscina Pero luego porque Si pensabais Que era un lugar Para bañarse Y tal Entonces yo creo Que es muy claro Que hay un problema En los arquitectos No sabemos comunicarnos bien Y no sabemos contar Nuestros proyectos ¿No? En una charla Que iba a dar este año En la Universidad de La Coruña Que no se canceló Por el tema del COVID Iba a hablar De cómo comunicamos Los proyectos ¿No? Yo me acuerdo En la universidad Cuando hacíamos Nuestros paneles de proyectos Las descripciones Al final eran siempre iguales ¿No? Era el edificio Se mimetiza Con su entorno Buscando No romperla O sea Es como una serie No sé cómo decirlo Como arquetipos O prejuicios Que tenemos todos De intentar quedar bien ¿No? De ser intelectuales De demostrar Que nuestro edificio Está muy pensado Y yo creo que al final Eso hace que la gente No entiende la arquitectura Se pierda en el mensaje Se pierda en el contenido Y no llegue A conocer lo que de verdad Yo creo que tiene que conocer De la arquitectura ¿No? Y hay muchísimas cosas importantes Y muy bonitas Que contar de la arquitectura Y entonces hablando de todo esto Yo pensé Y si lo hacemos sencillo Es un poco esa idea Que yo tenía Es que la arquitectura Es algo muy bonito Hay gente que entiende De pintura Que entiende de arte Que te sabe hablar Pero de repente La arquitectura Es como algo Ahí olvidado Que no Si tú estás a la calle Y no Y puedes hablar de fútbol La gente sabe El corazón De los famosos Que están en la isla De los famosos Pero le preocupas seguramente Por un arquitecto famoso Por una casa Y no tienen ni idea Y esto yo creo Que en parte es por nuestra culpa Porque no sabemos explicar No sabemos contar Las cosas buenas Y bonitas a la arquitectura Que tiene muchísimas Entonces yo pensé Pues vamos a hacerlo sencillo Entonces bueno En este sentido De las redes sociales Así fue como nació Jueves de arquitectura Empezó como un hashtag Aquí empezó En 7 de diciembre de 2013 Que fue Antes era martes de arquitectura Porque bueno Pues era un martes Y dije Bueno pues martes de arquitectura O sea fue algo Tan tonto como eso Yo en aquella época Que estaba en Twitter Hacía como todos Que era hablar de Hacíamos chistes malos Y hablar de política Era para lo que se estaba En Twitter o así Y entonces me pregunté Jueves ¿Por qué no voy a compartir Con la gente algo Que a mí me encanta Y que me llena Que es la arquitectura Entonces fue como Empecé este hashtag Luego Como no tuve mucha continuidad De repente se me ocurrió la idea Pero la olvidé El siguiente Como veis aquí Fue el 9 de enero de 2014 Pasó casi un mes Y ya dije Venga va Se va a quedar el jueves Que el jueves es un buen día Y entonces Dije Voy a empezar a ser pesado Con este tema A ver si tiene Y el siguiente ya Sí que creo que fue A la semana siguiente Que fue el 16 de enero Bueno Estas imágenes Imaginad lo que he tenido que hacer Que he tenido que ponerme ahí Con el ratón En el Twitter A bajar para abajo del todo Porque son yo que sé Siete años O algo así Dejado haciendo scroll Y nada De una manera muy tonta Intentando contar algo Que a mí me gustaba Y compartirlo con los demás Y era algo Ya sabéis como era Twitter En aquella época Eran 140 caracteres No había hilos Aunque se podía responder A tu propio tweet Como hacía Pedro Pero no salían Ordenados como salen ahora De respuesta a la anterior Que se pueda leer De una manera cómoda De hecho creo que Si alguien te comentaba Se colaba el comentario Por ahí arriba Y cosas así Entonces así es como surgió Y ya os digo Que era algo muy sencillo Entonces era básicamente Decir el nombre del proyecto El arquitecto Y dónde estaba Y alguna imagen Entonces creo que no se podía Tampoco poner cuatro imágenes Entonces o te currabas Una composición Como la de la primera imagen O ponías una sola No había más No había tutel Y así es como surgió Entonces bueno El resto ya lo conocéis vosotros Fue un hashtag Que se fue de manos Lo he llegado a ver en Instagram Lo he llegado a ver en Facebook Cuentas oficiales De colegios de arquitectos El del Madrid El del Antalote Bueno muchísimos La Casa Bayó El Parque del Retiro Todas estas cuentas Hicieron un poco eco Incluso estudios de arquitectura Gente que le gustaba Que a pesar de no ser arquitectos Le gustaba la arquitectura Y compartía edificaciones Que les había llamado la atención O que les gustaba Por lo que fuera Y yo creo que eso es lo bonito Era como hacer llegar La arquitectura O hacer llegar Algo que aparentemente No se habla Y que cada uno Lo hiciera propio Y hablase de lo que A él Le llamaba más la atención O sea No tenía más Más recorrido Entonces Con ese concepto De intentar llevar La arquitectura A gente Que no es experta En arquitectura Voy a Conservar ese concepto Y llevarlo A diferentes canales Entonces ahí fue como Surgió el canal De YouTube Surgió el año Bueno El 2018 A finales del 2018 O un año y medio Más o menos Y es lo mismo Al final Es intentar contar Edificios Y curiosidades Que me llaman a mí La atención De la arquitectura Con un lenguaje Que sea capaz De entender Para el público De la calle Y De una manera Muy directa Muy rápida Con un contenido Fresco Siguiendo las mismas bases Que utilizaba en Twitter Incluso Bueno Aquí Esto es otro Formato que probé Con Pedro Que es el de podcast Vamos a finales Del año pasado Y principios de este Para Un podcast Que eran cinco episodios Sobre Backmester Fuller En formato de audio Entonces Esa es la misma idea Hablar de un arquitecto Que no era arquitecto De Backmester Fuller De un pensador De uno de los mejores pensadores Del siglo XX Y contar su vida Sus hazañas Y sus logros Entonces Era esa idea De Oye Mira Vamos a llevar Esta arquitectura A la gente Y vamos a hacer Que la gente Se disfrute De verlo Disfrute la arquitectura Y se lo pase bien Se entretenga Que yo creo Que es lo que Está pegando muy fuerte ahora Que la gente Se está dando cuenta De que para entretenerse No tienes por qué ver A gente Jugar a videojuegos O la televisión O sea Que tienes muchísimas opciones Y una de ellas Al final Es Puedes entretener Y a la vez aprender Yo creo que es lo bonito De todo Estas son un poco Las Las características Para que algo Funcione Es utilizar el storytelling Por ejemplo Que es lo que hace muy bien Pedro Es narrar una historia Que al final En realidad Es una información Que tú puedes haber dado En un artículo O puedes conocer O que Puedes tener En diferentes medios Y al final Estás contando una historia Es uno de los factores De marketing Que más se utilizan ahora El storytelling Para incluso Para Y que está Está cambiando Por completo La comunicación Humanizar la arquitectura Que no se la vea En un pedestal Que no se vea Como un arquitecto famoso Que hace cosas famosas Y no se le puede No O sea Yo creo que tiene que ser Algo de la calle Y tienes que llevarlo a la calle Utilizando un lenguaje sencillo Tiene que ser algo rápido Para Quiero decir Para documentales largos Hay otras plataformas Entonces Lo mío iba a ser algo Pues de vídeos De 5 o 10 minutos Contando algo muy concreto De una manera Sin enrollarme demasiado Y siendo muy directo A lo que quería contar De esta manera Se convierte en algo fácil De consumir Contenido directo Y siempre utilizándolo Y Estos son como las claves Para mí De lo que sería Contar la arquitectura Y también El último Que es el que he querido Dejar para el final Es siendo creativo Este meme Es bastante ilustrativo También de lo que De lo que Quiero hacer Ya está bien Esto es lo que Os he traído Y quería contar con vosotros Si tenéis alguna duda Pues lo vemos luego Nada Animaros Sigo animándoos A que hagáis preguntas A cualquiera de los ponentes Tanto en preguntas Como Como en el chat ¿Vale? Yo voy a hacer Un par de preguntas Así en plan genérico Para ver vuestras opiniones Y tal Y ya vamos dejando Al público Que tome la rienda ¿Vale? Me gustaría preguntaros Por ejemplo Empezando por Luis Que estabas tú Con la palabra ¿Por qué es importante La presencia de redes sociales Para un arquitecto Y qué le recomendarías A un arquitecto Que está empezando Con redes sociales? ¿Por qué es importante Para un arquitecto? Bueno, yo creo que Las redes sociales Ahora mismo son importantes Para todos Seas arquitecto Seas cocinero O seas Lo que seas Yo creo que El mundo online Lo que está dando Es conseguir Visibilidad Una visibilidad bestial Es verdad Que yo desde que empecé Todo esto Es algo muy tonto Pero me escribe Muchísima gente De Sudamérica Para hacerme preguntas Sobre la carrera Incluso funda ¿Cómo se llama? Agrupaciones de alumnos Para pedirme consejos Y lo que te hace Es cómo exponerte O sea, yo creo que Tiene todo lo bueno De exponerte También tiene todo lo malo Hay que decirlo Es decir, hay gente Que no le gusta Ponerse delante de una cámara No le gusta estar en público Pero yo la verdad Es que no No me quedaría con nada mal O sea, yo creo que La visibilidad que te da Es muy grande Y si tú quieres conseguir O sea, es que al final Yo lo veo como Una manera de llegar A tu público De conectar con tu audiencia Y de maximizar Cualquier tipo de resultado Y luego la segunda pregunta Era Era que ¿Qué le recomendarías A alguien que está empezando En el tema de redes sociales? Por ejemplo Estamos nosotros Con el curso De identidad digital Hay cuñita publicitaria Y bueno ¿Qué le recomendarías A personas que están Un poco Pez En ese tema? A ver Pues es complicado Es complicado Yo lo que les diría Las redes sociales Al final Son muy sacrificadas Es lo que decía Nuria También No se recogen Resultados De repente Quiero decir Pedro lo petó Con su primer Brasato Rijos Pero Pedro ya tenía 10.000 seguidores detrás Entonces quiero decir No Una persona que de repente Hace algo de un contenido Tan bueno como está haciendo Pedro En sus brasas Con 100 seguidores Pues igual le puede sonar La flauta Pero es más complicado Entonces yo creo que Es importante Como decía Nuria Un plan a largo plazo Por un lado Y por otro lado Yo diría Que tienen que ser muy constantes O sea No vale Ya visteis que yo al final Bueno Empecé con Martes de Arquitectura La me dejé Luego volví con Jueves de Arquitectura Y hay que ser muy pesado O sea Yo creo que al final Si algo somos los arquitectos Somos pesados Entonces conseguimos Por ejemplo Que los Jueves de Arquitectura Fuera en Training Topic Porque ha sido Training Topic No sé cuántas veces ya Yo llevaba 10 Pero he perdido la cuenta Y es porque somos muy pesados O sea Nos encanta hablar de Arquitectura Y si tenemos un día Para hablar de Arquitectura Pues lo vamos a ver Y viene un poco de ahí Entonces yo Yo recomendaría ser constante Y Y esperar que A que crezca A que crezca ¿Cómo lo ves tú Jesús? ¿Por ir en orden inverso? No Lo que pasa es que Yo creo que Que si quieres estar en redes sociales Tienes que tener algo que contar Entonces Es mejor contar poco y bueno Que ponerte a lo loco ahí A decir de todo Y Y pasarte de frenada ¿No? Entonces Sobre todo porque además Las redes sociales Aparte de ser De tener que De ser Digamos eso Como dice Pero así Una inversión a largo plazo Para que tenga resultados Además son Son últimamente Bastante agresivas Entonces Hay que tener cuidado Porque Porque también es verdad Que Que de repente Pues No sé Yo que sé Pones Yo he visto a veces Un tuit De un edificio brutalista O ¿Sabes? Un edificio Que sean duros ¿No? Para Digamos El público general Y Echárselo encima Pues Generalmente Perfiles de estos Que son Que son Troles Que no son Gente que Que vienen a Hablar O a conversar O a discutir O a aprender Siempre vienen a molestar Entonces Yo creo que Para 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 Gente que empieza Pues yo Iría colocando Mensajes Pensados Y sin expectativas Digamos Y poco a poco Ir haciéndose Un hueco Y sobre todo Interactuar Con otras redes Con otros Perfiles Es lo que funciona más Al final es Vas creando Eso Vas creando Sinergias De ciertas amistades O Bueno A Lorenz Si le conozco Y a Darío también A los demás No Entonces Yo espero Conoceros Pero Sabes que al final En la red Si que te puede Te da muchas cosas A mí personalmente Me da muchas cosas Entonces Hay que ir Despacito Y Hacer relaciones Además A mí no me conoce Porque no quiere Pagarme el video De Gerard De Rotes Venga Espera Espérate que voy a Mirar Pedro Cuéntanos tú A ver Es que no Tienen No tengo mucho Ojalá tuviera algo Muy elocuente Para añadir Pero realmente No hay mucha más historia Es decir Las redes sociales Son un sitio Donde De un tiempo A esta parte Se convierte En algo Muy necesario Pero es que De aquí a Más o menos Al mismo tiempo O diez años No es que sea necesario Es que es imposible No tener Un perfil En una red social O en varias Porque de alguna Otra manera Tu identidad digital Tu realidad digital Será exactamente Igual de importante Que la realidad real Importante Independientemente De que sea parecida O muy distinta Pero es importante Sí Y la gente Que quiere usar Redes sociales En relación con la arquitectura Pues depende muy mucho De lo que quiere hacer Con ellos Si lo que quiere Es promocionarse Él como arquitecto Pues hay caminales Caminos Y medios Si quieres contar Historietas Como Luis O yo Pues hay caminos Canales y medios En el último caso Lo que ha dicho Lo que ha dicho Luis Y lo que ha dicho Jesús Constancia Una cierta regularidad Y como dice Jesús Y en la medida De lo posible Mantener un perfil Lo más Amable posible Yo hasta que Empiezo este año Con el proyecto En serio Tenía un perfil Más Digamos En el cual Opinaba Y hablaba Más de todo Pero desde que Empecé con el proyecto Decido dedicarme Sobre el proyecto Porque si no Como dice Jesús Acabas peleándote Con gente Y acabas Entrando en Dinávigas Que no tienen Muchísimo No tienen Dinávigas Que no tienen Ninguna Ningún valor Y al final En mi caso Y yo creo que Como recomendación Mantener un perfil Lo más amable Posible Y aunque Esto sea un poco Vaya un poco Contra la lógica De los arquitectos Que nos enseñan A saber de muchas cosas En general Tener un perfil También Relativamente específico Más o menos Y luego Sobre todo Sobre todo Pasaselo bien O sea Si no te lo pasas bien Pero esto vale Para las redes sociales Para jugar al fútbol O para Hacer el piropuente Si no te lo pasas bien No lo hagas Si hay gente Que está sufriendo Yo veo gente Que ha estudiado periodismo Entiendo que no es el caso De Nuria Pero gente Que ha estudiado periodismo Y al estar llevando Redes sociales Está sufriendo Por eso Es que es terrible Gente que está sufriendo Por llevar redes sociales Tiene que haber De alguna manera En la cual O hacer otra cosa Mira Viene al caso Una pregunta Que hacen en el público Pedro Tú que tienes la palabra Preguntan ¿Cuánto esfuerzo Se debe dar A una página A un canal de YouTube Que Quien dice YouTube Dice Twitter Dice lo otro Para que logre crecer Y hacerse conocido A ver La divulgación De verdad Es que solo es No es esfuerzo No hay una relación Es que te gusta No, no Bueno, no Eso tampoco Eso es un poco Pensamiento mágico Mierde Lo de Si te gusta tu trabajo Deja de ser trabajo A ver No me jodas Sigue siendo trabajo ¿Vale? No Me refería a que Más que esfuerzo Es regularidad Es decir No es tanto El esfuerzo No hay una relación Entre esfuerzo O coste-beneficio Pues hacer un capítulo De un vídeo De YouTube Requiere mucho esfuerzo Mucho más Que de hacer un artículo O que hacer un hilo de Twitter O hacer un podcast O hacer un podcast También requiere esfuerzo Es tener una regularidad Es decir Pues voy a sacar uno Cada mes O cada semana O cada lo que sea Y estar ahí Dar muchísimo La chapa Ser muy Constante Muy de decir Esto Pues sigo 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 A veces es preferible Usar mecanismos De menos esfuerzo Unitario Prolongado en el tiempo Que grandes esfuerzos Muy separados Nuria Yo creo Que el esfuerzo Es tener claro Que es lo que quieres Voy a volver A la identidad Es verdad Que cuando Eres joven Estás empezando Bueno pues Es más complicado Y aparte La identidad evoluciona Nada es inmutable Y vamos Vamos cambiando Pero sí que me parece Que es muy importante Tener unos objetivos Para crear Ese storytelling Ese relato Que es fundamental Y que Algunas veces Hay relatos Que tienen tanto éxito Como el de algunas religiones Y ahí está el cristianismo Así que Me parece que es fundamental Esa coherencia Y aparte Tener claro Que Vuelvo a insistir Que las redes sociales Son una herramienta más Y que La comunicación Cambia En función De los canales Y de los públicos Así que Importante Ese mensaje Pero también Con variaciones Muy bien Al hilo un poco De lo que hablaba Luis al principio De que él Valoraba todo Positivamente El tema En redes sociales El otro día En el debate Sobre blogs Con José Ramón Hernández Él nos contaba Las cosas positivas Que le había traído Su blog Por ejemplo Que había empezado A dar clases Que había ido A no sé dónde A dar una conferencia Que la familia De Inza Le había llamado Que la familia De Guti Resoto Le había dado La enhorabuena Nos podéis contar Un poco Por encima Cosas positivas Que os hayan dado Las redes sociales Y también Cosas negativas Quien se anime Ahí a las bravas A ver Ya lo he dicho antes En mi caso El proyecto Está en la Bienal La Bienal de Arquitectura De Venecia Luego ya hay Algunos de los capítulos Que ya He conseguido Monetizar directamente Capítulos Tienen patrocinio Y por lo tanto Los pagan Como pagan Las marcas de moda A influencers En Instagram Por ponerse Su ropa Y hacer una foto Pues el que hice Del pabellón De los hexágonos De Corrales Con el Zoom Sí El que hice El pabellón De los hexágonos Era un capítulo O un episodio Que estaba patrocinado Por la Casa Encendida Hay otros Varios Que están ahora mismo En conversaciones Y luego Me llaman De cualquier sitio Cada dos Por tres Me están Llamando Para que escriba En algún sitio Les escriba un artículo O en plantilla Lo que pasa Es que ahora mismo Me sale más La cuenta Seguir haciendo Y luego Pues Los que me sigan Lo saben He abierto un Patreon Para Efectivamente Que es Patrocinar El trabajo De los episodios De Laura Satorrijos Por crowdfunding De tener un patrocinio Obviamente Cuando hay un capítulo Que está patrocinado Por una empresa O una entidad Y paga dinero Pues El Patreon No se va a publicitar Pero Ese 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 crowdfunding Es el que está Me está permitiendo También Dejar de hacer Ciertas cosas Para poder Dedicarme un poquitín Más a esto Según vaya creciendo El crowdfunding El Patreon Llegará un momento En el que No sé si dejarlo todo Para seguir haciendo Solo la hora Seguimos bien en Twitter Bien en una especie De transmedia Y tener Yo que sé Una cadena de televisión A mi nombre Pero Pero El objetivo Es dedicar Más tiempo A la comunicación Y a la diversidad A la comunicación divertida Y mucho menos A trabajos Eh Veniales Para alimenticios Que son Que también tienen En fin Son importantes Pero me gustan menos En la medida en la que Crezca Ese nivel de ingresos Por el otro lado Me permite dedicarle Más tiempo Y esto es una cosa Con la cual Yo lo contaba En septiembre En septiembre Empiezo Con 10.000 Servidores Ahora tengo 47.000 Y Una media de impresiones Mensual De 9 millones 9 millones De impresiones Es una cifra Enloquecida Es una cifra Totalmente Claro Cuando presentas El proyecto A ciertas entidades Que pueden permitirse El lujo O que quieren tener Una Divulgación Y dicen No mira Es que yo tengo 9 millones De De impresiones Mensuales Y es trabajo Machos Y hembras Trabajo Trabajo Y regularidad Alguien más Que le haya Venido bien Esto Le haya reportado Cosas Muy buenas Bueno ya lo he dicho Era el Bueno Te dejo Jesús Perdona Hablo todo Hemos ido a todos A la vez Nos han dejado Un segundo De pausa Y no yo Yo en realidad Era por Inrar el espacio Que no quedara Ese silencio Incómodo Que nadie se queda Como así No no Es lo que he dicho Antes Solo cosas buenas La verdad Desde Sobre todo Visibilidad Y que describa Gente Universidades Que se pongan En contacto Contigo Que te inviten A dar charlas Que te inviten A dar conferencias Cuando dices Joder Si yo soy un brincado Que estoy hablando De arquitectura Que lo hace encantado Que se lo pasa Súper bien Pero que Si es que no Ni soy doctor En arquitectura Todavía ni nada Quiero decir Y si me lo planteo ser Pues lo seré Pero no soy O sea Podría ser cualquier persona Hablando de arquitectura Entonces Para mí Desde luego Eso es lo más Lo más bonito Que me ha dado Hacer Empezar con lo de Bueno Empecé con Jueves de arquitectura Pues que te escriben Periódicos Para que hables Jueves de arquitectura Cómo salió Me han hecho entrevistas En plataforma de arquitectura Pero es que Para mí Eso es incluso secundario O sea Lo más bonito Incluso Son casi los mensajes De gente que te dice Mira yo no soy arquitecto Pero me encanta lo que cuentas O sea Y eso me llena Es lo que más Me puede gustar De hacer esto Jesús Nuria Yo voy a Voy también a abundar En lo que ha comentado Luis Y que creo que Bueno También ha dicho Pedro Y a lo mejor Jesús Yo creo que lo más gratificante En el caso nuestro Como consejo Y funcionando las redes sociales Y aquí creo que Hablo también por Mi compañero Samuel Es ser útiles Tener Las respuestas De los arquitectos Que te están Dejando Que te están hablando Y te están diciendo Gracias por el trabajo Que habéis hecho Explicando El boletín oficial Del estado Cuando ha salido A las once de la noche Y al día siguiente No sabíamos Si teníamos que ir A trabajar O qué Entonces yo creo Que eso es lo más gratificante Hay un equipo detrás Hay Una comunidad De redes Como ya he puesto antes Y creo que eso es Lo mejor Que tiene Jesús Gratificación personal O sea Económica De lo mejor No es mi trabajo Hombre Sí que cobro Sí que cobro Por el trabajo Del colegio Sí que Tengo Tengo Una paguita Como Como quien dice Y para poder Dedicarme a esto Porque algo tonto Pues lleva Mucho trabajo Como dice Pedro O sea Yo al final Acabo leyéndome El BOE No el BOE Leyendo Lees en diagonal ¿Sabes? Te acabas leyendo En diagonal Un montón de cosas Y acabas con la cabeza Como un bombo Y a lo mejor Se te ha pasado Una hora Leyendo cosas A ver si hay algo Que publicar En la página web O algo que pueda Ser interesante Para los colegiados De Lanzarote Eso Bueno Desde el perfil ese Desde el perfil profesional La verdad que A mí Mostrar el trabajo Del que estoy contento No me preocupa Y es como Si gusta bien Y si no Pues no Es muy difícil Para conger Clientela Vía O sea A la gente Generalmente Les cuesta A ver Les cuesta Diferenciar A un arquitecto Lo contratan Una vez en la vida No es No es un peluquero Que si vas un día Y no te gusta Cambias Y luego al otro Ya estás Entonces vamos Más perdidos Que perdidos Y generalmente Por hoy Es el precio Lo que Anda Pero bueno Al final Estar en la red Te da visibilidad Pues Nos ha llamado Bastante gente Por hacer Campañas En Facebook O en Instagram De proyectos Que hemos hecho Y bueno Y ya está Y si es como Si viene alguno Y Y Acaba Trabajando Acabamos trabajando Perfecto Maravilloso Pero bueno En general Las relaciones Personales Es lo más Lo más gratificante Que llevo En estos diez años De redes sociales También me han insultado También me han llamado El tuitero De manera Peyorativa Pero ¿Qué se le va a hacer? Mira Pregunta al público Aparte de Jesús Los otros panelistas Ejercen como arquitectos O solo se dedican A comunicar ¿Cómo compaginan El hacer arquitectura Con la comunicación? ¿Es posible Que una sola persona Puede hacer ambas cosas? Luis, Pedro Voy yo Y luego va Pedro Bueno En mi caso Sí, soy arquitecto Estoy dicho ahora mismo En el trabajo En la oficina Se ha ido todo el mundo Yo sigo aquí Con vosotros Se puede Se puede comunicar Y se puede Es verdad que esto es un hobby O sea Como dice Pedro No da para comer Ni de lejos Y bueno Te puede dar ingresos Sí saco ingresos Pero ni de lejos Uno para dedicarme a esto Y al final Como hobby Pues en cuanto Tienes tiempo En cuanto tienes un hueco Lo aprovechas Y lo dedicas a esto En mi caso Hacer vídeos de YouTube Es algo que lleva Bastante tiempo Porque es preparar guión Es grabar el vídeo Es editarlo nuevo Etcétera, etcétera Preparar miniaturas O sea Parece que no Pero hay como Muchos intríngulos Ahí detrás Hay que dedicarle tiempo Y joder Como no te guste Estás perdido O sea Esta gente No sé si he visto Algún comentario Que preguntaban Por el tema De los vídeos O sea Te tiene que gustar Es lo que decía Pero si no te gusta Estás perdido No lo hagas Quiero decir Porque no va a ningún lado Si ya es difícil Haciendo algo Cuando te gusta Si ni siquiera Te apasiona hacerlo Y vas a perder el tiempo Encantado Pues lo hagas Entonces En mi caso Pues cuando salgo De trabajar a las 7 O lo que sea Me voy a casa Y empiezo a preparar un vídeo Y los fines de semana A veces me acuesto Tarde editando Y es así Es así O sea Cuando te gusta algo Pues lo haces encantado Yo también Lo que me acuesto Es como constructor He construido Pues ocho casas En mi trayectoria Y hay un par Por ahí Que tengo que hacer En cosa de Tres o cuatro años Pero no No me dedico A eso Ni me dedico a eso Aunque Trabajo en algo Relacional con arquitectura Que es lo que nada De comer Y luego la comunicación Pues me sirve Para algo Y ahora pues Con previsión De crecer más Con previsión real De crecer más Y sería una buena manera De hacer lo que realmente Me gusta A mí A mí hacer proyectos Me gusta mucho Soy buen arquitecto De proyecto básico Pero construir No construir Creo que es O sea Construir También me gusta Pero Da demasiada Quebraderos de cabeza O sea Es algo Demasiado Demasiado Joder Es demasiada pelea Constante Contra todos Contra todo el mundo En mi caso Ya te digo Yo he construido Solo ocho casas En mi trayectoria Algunas son bastante chulas Y me gusta mucho Como quedaron Y me gusta mucho Como la gente Como la gente Vive en ellas Pero la pelea Que supone Es algo que a veces No te compensa Ni económica Ni Joder Emocionalmente Muy bien Vamos a ir Terminando Que nos dan Las siete y media Yo agradeceros A todos Vuestra participación A los ponentes Al público Y doy paso A Lorenzo Que nos hace Un speech final Lorenzo Todo tuyo Un placer Haberos escuchado Un gustazo Además Veros a los cuatro Con perfiles También Complementarios Y a la vez Diferentes Y como el debate Ha ido Ha ido Surgiendo Y Y creciendo ¿No? Pues para mí Ha sido muy chulo Estar aquí En primera persona Creo que Las casi 50 personas Que han estado viendo El debate Lo han disfrutado Un montón Me ha gustado Mucho también Como Pedro Comenzaba Con la importancia De contar historias ¿No? Y como fue su propia novia La que le dijo Que eres un brasa Y desde ahí Me lanzo A ir a lío parda Y como esa propia identidad Que tiene Pedro Que es tan clave En la cual Su propia persona Se cuela De manera tan fuerte En su mensaje De alguna forma Nuria Nos lo retomaba Diciendo que Para construir Ese mensaje Ella desde un punto De vista más institucional También tiene que tirar De la propia identidad Y los valores Que tiene CESCAE En este caso Y como luego Jesús Seguía retomando El tema de la identidad Y como se va cambiando De camisetas En función De lo que le toca Difundir Y como es cierto Que a nosotros También nos pasa Que si estamos hablando Desde Fundación Arquia O desde este Pienemar O desde otro lugar Te vas cambiando Esas camisetas Y no es fácil Pero Jesús Tiene esa habilidad De que su propia identidad Se va adaptando A lo que le toca Comunicar Y lo hace fantástico Y luego nos regala Estas viñetas Súper entretenidas En la cuarentena Que nos hace a todos Estar un poquito más alegres Y estar pendientes De lo que va publicando Y finalmente Luis Pues lógicamente Coge todo lo que estamos Hablando todos Y lo lleva al extremo De decir Vale Esta complejidad Que es la arquitectura Yo sí Más allá de lo que hagan Otros arquitectos Y arquitectas Lo voy a transmitir De una manera clara Y sencilla Y además divertida Guau Pues esto es lo que tenemos Esto es lo que nos estáis regalando Creo que además Cuando miremos dentro de un tiempo Vuestro trabajo Va a ir todavía más Y digamos que Os vamos a seguir muy de cerca Y ojalá dentro de un año Podamos repetir Y que os sigáis contando Historias Y maravillas Como las que habéis hecho Así que nada Os seguiremos liando Con más historias Y más cosas Y para nosotros Desde Stepinibar Nos sigue siendo un placer Realizar este tipo de eventos Y eso es lo que queremos seguir Porque al final Nuestro objetivo Es transmitir Todo lo que sabemos Y liar a la gente Para que esto tenga sentido De hecho Las fortalezas Que nosotros tenemos Como Stepinibar Quizás sea Esta la máxima No tanto lo que podamos contar O el contenido que tengamos Sino nuestra capacidad De interactuar Es un poco también Lo que ha ido saliendo En el debate De estos 10 años Que estáis todos aquí En la red En las redes Y si no interactuamos Y no nos dejamos ver Como personas Todo esto no tiene No tiene demasiado sentido Y a partir de aquí Con las sinergias Que se van creando Pum Todo explota Y todo va a ir mucho mejor Así que nada Desde Stepinibar Nos seguiremos organizando Eventos como este El siguiente Pues será dentro De un par de jueves O tres Y también Pues como siempre Ya sabéis que En nuestros cursos Vamos a seguir avanzando Con identidad digital Con productividad De hecho en julio Empezamos con el de Productividad Hoy estamos terminando Con la identidad digital Y bueno Es la cosa de seguir Enredando Seguir compartiendo Y seguir avanzando En este maravilloso mundo De la identidad digital Redes sociales Productividad Y todo lo que se nos pueda Acercar al día a día De los arquitectos Así que nada Muchísimas gracias A todos Al público A los ponentes A Darío Que siempre se deja liar Y está aquí Moderando De maravillas De estos eventos Y nos vemos Por las redes Un abrazo Muchas gracias 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 Un abrazo Gracias por ver el video.